A ver, los últimos datos disponibles de la Dirección General de Tráfico de la DGT son del cierre de 2021, aún no están disponibles los de 2022, así que vamos a quedarnos con los de la patronal automovilística ANFAC, que sí tiene esos datos más actualizados. Al cierre de 2022 había algo más de 34 millones de vehículos circulando por nuestras carreteras. De ellos, 25,6 millones son turismos, 4 millones son motos, 4 millones vehículos comerciales, unos 600.000 son vehículos industriales y algo más de 60.000 son autobuses. Y obviamente la clave de la movilidad eléctrica por el volumen está en los turismos. ¿Cuántos de esos 25,6 millones de turismos son eléctricos? Pues según datos de AEDIBE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, a 1 de marzo de este año había 247.000 coches eléctricos matriculados, es decir, rozamos el 1% del parque total de turismos. Pero empecemos por aclarar qué se considera un coche eléctrico. Según la Unión Europea, entran en esa categoría los coches que se enchufan, es decir, aquellos que funcionan solo con baterías, los eléctricos puros, y también los híbridos enchufables, que tienen una batería eléctrica muy pequeña, con muy poca autonomía, y aparte un motor de combustión tradicional. De los 247.000 turismos eléctricos que hay ahora mismo en España, 107.000 son eléctricos puros y 140.000 son híbridos enchufables. Solo hay 247.000 turismos eléctricos, pero ¿cuántos debería haber para que el proceso de electrificación llevara un ritmo adecuado? Según el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno, ya estamos casi cumpliendo el objetivo para este año. Para 2023, el Ejecutivo estimaba que hubiera un cuarto de millón de vehículos enchufables, y estábamos en 247.000 a 1 de marzo de este año. Para 2025 debe haber 800.000 vehículos enchufables matriculados, y para 2030 el objetivo es que haya 5 millones. El número de coches eléctricos ha ido aumentando de manera sostenida en los últimos años, de hecho a una media de 60% anual en los últimos cinco años. Los incrementos son cada vez más notables, como nos decía el director general de ADIBE, Arturo Pérez de Lucia, reconoce que no estamos todavía al nivel de otros mercados europeos, pero el interés por este tipo de movilidad es creciente. En enero y febrero ha habido rangos de crecimiento del orden del 50%, cuando la media europea está en torno al 24%. Cada vez hay mayor demanda de vehículo eléctrico, y por lo tanto es obvio que es un mercado que todavía no está a la altura de otros mercados europeos, pero tampoco las circunstancias del país son iguales. Pero el ratio de crecimiento nos indica que evidentemente hay un cambio hacia la electrificación del parque. De hecho, según ADIBE, de los 138.000 coches que se han matriculado en España entre enero y febrero de este año, 138.000, casi 16.000 son eléctricos, es el 11%. ¿Cómo estamos en comparación con nuestros vecinos europeos? Según datos del Observatorio de Combustibles Alternativos de la Comisión Europea, aún estamos muy lejos de Noruega, que es el gran líder comunitario de electrificación de su parque automovilístico. Aunque también es verdad que el país nórdico solo tiene unos 3 millones y medio de turismos y un plan de incentivos muy potente que hace que casi el 20% de sus coches sean eléctricos. Sin embargo, también vamos por detrás de buena parte de nuestros vecinos comunitarios. En Alemania están rondando el 4% de coches eléctricos, en Francia están cerca del 3%, y en Portugal camino del 2%. Aquí, repito, todavía estamos rondando el 1%. Y además hay otra diferencia con todos estos países que también revela este observatorio europeo. Tanto en Noruega como en Alemania, Francia o Portugal, se venden más eléctricos puros que híbridos enchufables, bastantes más. En España, como hemos visto, también pasa en Italia, es al revés. Se están vendiendo más híbridos enchufables que eléctricos puros. Y para que el proceso de electrificación de nuestro parque automovilístico funcione, la instalación de los puntos de recarga debe ir en paralelo a la venta de vehículos enchufables. Tener dónde recargarlos, ¿cómo estamos en ese capítulo? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio porque, como es sabido, los números lo aguantan todo. Dependiendo de cómo los leamos, se pueden sacar unas conclusiones u otras. Según el Observatorio de Combustibles Europeo, con datos actualizados a febrero de este año, tenemos 30.086 puntos de recarga pública ahora mismo. El Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno preveía que para este 2023 hubiera entre 80.000 y 110.000 puntos de carga. Si tenía que haber entre 80.000 y 110.000, según el Gobierno, y tenemos 30.000, la estadística dice que vamos de cráneo. Sin embargo, cuando hemos preguntado al director general de AEDIB, Arturo Pérez de Lucia, nos hacía otra lectura diametralmente distinta. Pues lo cierto es que hay una cantidad de puntos de recarga a día de hoy en España de uso público razonable para el parque de vehículos eléctricos que tenemos en la actualidad. Hay que tener en cuenta que esto no es tanto una cuestión de números o matemáticas, sino de colocar la infraestructura de recarga adecuada y la potencia adecuada en el lugar adecuado. Es decir, que estamos bien en comparación con el número de coches eléctricos que tenemos. Vamos a recordar algunos datos. Ahora mismo hay 247.000 coches enchufables en España y 30.000 puntos de recarga, aunque luego explicaremos por qué es igual de importante o más que el número de puntos de carga, es su potencia y dónde están ubicados. Pero, según Pérez de Lucia, la red disponible ahora mismo está infrautilizada. Hay que tener en cuenta que los ratios de uso de estas infraestructuras de recarga están en el rango del 15-20%, por lo tanto, no es que estén completamente saturadas. Evidentemente hay puntos de carga que tienen mayor ratio de uso que otros, pero la media nos indica que el uso de estas infraestructuras de recarga es pequeño con respecto al parque que hay. De hecho, en potencia instalada con respecto al parque de coches eléctricos existente, España está mejor que Alemania, Francia, Portugal o Italia, según el Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos. No obstante, como decías, la red de carga debe ir en paralelo al aumento del parque de coches eléctricos. Y también es cierto que hay problemas que se deben subsanar. Problemas relacionados con la concesión de licencias y permisos en diversos niveles de las administraciones públicas, tanto central, a través de la Dirección General de Carreteras, como regional y local, porque en los ayuntamientos también encontramos algunos cuellos de botella. Y luego también, desde la perspectiva de las distribuidoras, que también en sus tiempos implican un retraso en la implementación de estas infraestructuras de recarga. De hecho, según los datos de esta Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, ahora mismo se están instalando unos 500 puntos públicos de carga al mes en España. Pero existen esos cuellos de botella administrativos de los que hablaba y de los operadores eléctricos que están retrasando la entrada en funcionamiento. Claro, y decías que en los puntos de carga hay que tener en cuenta dos variables. Una es la potencia y otra es la ubicación. Si vamos con la primera, cuanta mayor es la potencia de carga, menor es el tiempo que se tarda en recargar la batería del coche, que es la clave sobre todo para los viajes largos en carretera. La gran mayoría de los puntos disponibles actualmente son de baja potencia, ¿no? Sí. Según el Observatorio de la Comisión Europea, de los 30.000 puntos disponibles, unos 25.000 son de menos de 50 kilovatios. Eso es una potencia baja que conlleva una carga lenta del coche, es decir, de varias horas, que no es útil, no es operativa para viajar por carretera, aunque sí para los desplazamientos urbanos del día a día. De los que sí valen para viajar por carretera, hay unos 5.000 puntos disponibles en toda España. De ellos, 3.800 tienen entre 50 y 150 kilovatios de potencia, unos 1.000 entre 150 y 350 kilovatios de potencia, y apenas 150 tienen más de 350 kilovatios. Es decir, que apenas el 4% de los puntos disponibles tienen 250 kilovatios de potencia o más, que son los que permiten tiempos de recarga media que rondan los 10 o 20 minutos, aunque en esto influyen de manera determinante tanto la capacidad de las baterías de los coches y la potencia de carga que admitan esas baterías, y eso varía mucho en función del fabricante y del modelo. Y respecto a la otra variable, una de la potencia, la otra ubicación de los puntos de carga, ¿hay muchas desigualdades entre las comunidades autónomas? Las hay, pero se van corrigiendo poco a poco. Según el barómetro de la movilidad eléctrica de 2022 de ANFAC, la patronal del automóvil, las que peor están son Galicia, Asturias y País Vasco en el norte, y Andalucía y Murcia en el sur. Las infraestructuras de recarga mejor dotadas son las de Cataluña, Navarra y Baleares, seguidas de las de Madrid y Castilla y León. Entonces, ¿con esta radiografía es posible viajar a día de hoy con un coche eléctrico por España? Sí, es perfectamente posible, pero requiere una planificación previa. A ver, cuando nos ponemos en carretera con un coche de combustión, no planificamos dónde vamos a parar, porque sabemos que antes o después vamos a encontrar una gasolinera. De hecho, hay 12.000 gasolineras en España, casi 12.000. Con un coche eléctrico todavía no se puede ir así. Hay que planificar dónde se va a parar, porque evidentemente no hay tantos puntos de recarga como gasolineras, pero se puede hacer sin problemas, y en contra de la creencia popular, sin esperar horas para cargar, porque aunque hay pocos puntos de alta potencia instalados, sí están bien colocados en nuestra red de carreteras para garantizar desplazamientos por prácticamente toda la geografía. Como dice Arturo Pérez de Lucia, el director general de ADIVE, el coche eléctrico implica un cambio de mentalidad, pero no sólo del usuario, también para la industria automovilística, que en el caso de España es muy potente. Es traumático, y en España más porque somos un país referente en la industria de automoción. Esto en Noruega no ha pasado. No se han visto afectados en competitividad y empleo porque carecen de industria. En España sí tenemos una industria de automoción basada en la combustión, y esa transformación tenemos que hacerla de forma eficiente. Esa es una de las explicaciones a que vayamos más retrasados que nuestros vecinos europeos en la adopción del vehículo eléctrico. Otra son las ayudas, porque los coches eléctricos son más caros todavía que los de combustión, y en toda Europa se están diseñando planes de incentivos para ayudar a esa transición. Aquí tenemos el famoso plan MOVES III. El MOVES III es un plan de incentivos que tenemos en España, pero no son incentivos que se implementen en la compra. Son incentivos que tardan varios meses en ser percibidos por el comprador, y por lo tanto es diferente a otros países como Portugal y otros países del entorno europeo, donde ese incentivo, ese descuento, se obtiene de forma inmediata cuando adquieres el vehículo. Si recuerdas, ya contamos lo que cuenta en España, cobrar una subvención. Cualquier tipo de subvención, exacto. Y la del MOVES no es una excepción. Para terminar, vamos a desmentir otra leyenda urbana, eso de que cuando todos los coches sean enchufables, nuestra red eléctrica petará, no va a aguantar. Eso es rotundamente falso. Según Red Eléctrica, España está perfectamente preparada para asumir el incremento de demanda que va a suponer que todos los vehículos sean eléctricos.